Agradecemos infinitamente a Margarita Zavala Gómez del Campo, el que nos haga el favor de tomar la llamada. Margarita, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, ya me echaron muchas flores, lo agradezco. No, pero es la realidad, tienes una trayectoria realmente fuerte. Recuerdo desde tu padre Diego Zavala Pérez, abogado también, con una trayectoria impecable, limpia. Tu señora madre Mercedes Gómez del Campo, también luchadora, guía también, guía scout de muchísimos años y al grupo que tú has pertenecido siempre con estas mujeres guías en pro de las niñas. Tienes una trayectoria que sin lugar a dudas merecería el reconocimiento de la sociedad. ¿Qué pasó aquí en el Partido Acción Nacional? Que te batearon, como platicaba yo al principio del programa, te cambiaron por un expriista, ¿no? No, bueno, a ver, la verdad es que, bueno, sí, yo, justamente mi trayectoria y, bueno, quienes me han visto que son todos los que están tomando una decisión, me han visto mi vida como en el PAN, me han visto también, digamos, en todas las responsabilidades que me ha tocado llevar a cabo y que las he tratado de hacer con todo honor y con toda dignidad, y pensé que se podía ponderar eso y también como que podía yo servirle al PAN en términos, además de unidad, de una señal de unidad, en términos de todo lo que también he aprendido y he conocido y por lo que me ha tocado afortunadamente vivir, y pensé que si mi objetivo, como siempre ha sido, y le aprendí a Acción Nacional, era servir a México, podría hacerlo a través del Congreso, a través de ser diputada por Acción Nacional. Me parece que se ponderó otra cosa, es decir, que prevaleció los intereses de grupo sobre intereses del PAN o de los ciudadanos o de México. Yo creo que esa fue la señal que se dio y sí que hubo, yo pensé que ahí les podía servir, que les podía servir mucho, creo que algunos no se sentían tan cómodos con ellos, ni otros, pues, no les pudo haber gustado, otros podrían haberse gustado. No sé qué pasó, pero sí creo que prevaleció un interés de grupo sobre el interés del PAN y sobre el interés de México, porque de pronto eso puede ser una inercia colectiva en todo el partido y tendremos que tener cuidado a que pase. Ahora, yo sabía que eso podía pasar. O sea, ya de alguna manera te lo esperabas, pero sin lugar a dudas... No me fue inesperado, mi apuesta fue otra, mi apuesta fue a convencer precisamente, pues, ese tema de libertad y apelar a la conciencia, a la responsabilidad, pero tampoco es el único lugar donde yo podía servir, entonces también lo digo con toda esa tranquilidad. Supe, pues, digo, claro que se me impidió, pero no lo es todo para mí, ni mi fin era ser diputada, sino servir a México. A través de Acción Nacional, que lo conozco muy bien. Y que desde pequeña estás ahí. Oye, Gustavo Madero, sin lugar a dudas, te retiró el apoyo, no te brindó su apoyo, y sin embargo, 15 maderistas sí van ubicados en las listas. Inclusive, Miguel Ángel Yunes. Ya yo planteaba cuando Gerardo Buganza Salmerón, cuando buscaba la gobernatura del estado de Veracruz, pues, fue cambiado y preferido Miguel Ángel Yunes. Aquí yo siento que también sucedió lo mismo contigo. Bueno, Gerardo Buganza renunció al PAN. Tú ayer manifestabas que vas a seguir en la línea. ¿Qué es lo que viene de tu parte hacia Acción Nacional? ¿Qué es lo que vas a buscar? No, primero yo quiero decirte que, bueno, eso puede pasar, pero ahí no se va mi vida, y mucho menos una decisión tan importante que hubiera sido dejar Acción Nacional, que de plano, pues, yo lo quiero lo suficiente como para darme cuenta de que el PAN es mucho más que una decisión, mucho más que un órgano, como es la Comisión Permanente, los demás, los panistas, pues, sabemos lo mucho que va la Acción Nacional y la exigencia ciudadana que hoy tenemos. Yo creo que, si ustedes lo han tratado también en el programa, la desconfianza de los partidos políticos es ahora, yo creo que de las más altas de la historia moderna de nuestro país, y que es importante que los partidos políticos, y el que me importa, con el debido respeto, pues, es Acción Nacional, tiene que revisar eso, y yo voy a abonar y apoyar a cada uno de los candidatos, porque creo que el PAN vale la pena y que este país todavía más. Voy a estar ahí, y eso lo dije, son dos momentos. Este, que nos toca, además, a todos, de aquel 7 de junio, nos puede ir muy bien, y que lo tenemos que ir haciendo y ver, también, sí, desde ahorita, cómo acercarnos más a los ciudadanos, cómo estar a la altura de la exigencia, en donde nos piden rendición de cuentas, ética, dignidad, libertad en la política, una nueva manera de hacer política, y a partir del 7 de junio, pues, desde luego, en el siguiente semestre hay una oportunidad importante para el PAN de renovación de la dirigencia, que eso ayudará también a replantearse, pues, qué rumbos y cómo podemos trabajar en esta nueva exigencia ciudadana de Acción Nacional. Margarita, buenas tardes. Saluda a Juan Carlos Sárraga. Una pregunta. ¿Cómo recuperar la mística que se ha perdido en el PAN? Bueno, no, declararía una pérdida absoluta, ni mucho menos, pero yo creo que es un esfuerzo humano también. La mística es algo que también tenemos que ir desarrollando todos los días, y cuando nos dedicamos a nada más intereses de grupo, y intereses, pues, más bien limitados, cuando la mirada es corta, cuando la mirada es solo coyuntural, y cuando no vemos qué es lo que le conviene al PAN, sino qué es lo que le conviene a mi equipo, al grupo, pues, bueno, eso no pone las condiciones para una buena mística, es que sí la tenemos que, obviamente, trabajar, y yo creo que también podemos tener candidatos y candidatas que justamente lo que ayuden es a darle mística al PAN, y ahí estaré, ahí estaré, y estoy también viendo cómo apoyo a candidatos, y yo creo que ahí también tiene que ver con el tema de la mística. Se seguirá trabajando. Sin valores es difícil, ¿eh? Claro, se seguirá trabajando, y no el caso de muchos que abandonan el barco cuando ven que se está hundiendo. Te agradezco muchísimo, Margarita Zavala Gómez del Campo, el que nos hayas tomado la llamada, y la invitación permanente a seguir los temas que traes en tu agenda, que sin lugar a dudas van a ser de gran relevancia. Te agradezco infinitamente el que nos tomara la llamada. Al contrario, muchísimas gracias. Pues ahí tienen ustedes, Margarita Zavala Gómez del Campo. Contrario a lo que muchos hacen, ¿no? Que renuncian, huyen, se sienten decepcionados, y se van a otras trincheras. Aquí, esta mujer, sin lugar a dudas, se atrinchera en su partido, busca el cambio, pero desde ahí, desde su mismo partido, para lograr, sin lugar a dudas, lo que necesitamos los ciudadanos. Diría yo, mujeres, lo hables, ¿no? Sí, y además, claramente ha puesto el dedo sobre la llaga, prevaleció el interés del grupo por el interés del partido y el interés nacional, y esto ocurre en todos los estados ahorita, en el Distrito Federal, pues es claro que hay un grupo hegemónico que está imponiendo candidaturas, aunque sus candidatos no tengan el perfil para ganar en la calle. Yo vuelvo a repetir, ¿qué estará pasando ahí en el Partido Acción Nacional? Realmente, los que están al frente del partido, ¿estarán buscando, pues, quitarle el registro, desaparecerlo? Porque en el Distrito Federal, ya vemos a Tabe, que está yendo el barco, pues, a la recife, a ver si lo encalla, ¿no? Sí, es un club de amigos el que está ahorita apoderándose de las candidaturas en el Distrito Federal, y veremos los resultados electorales. Ahora, en el nivel nacional, ¿cómo ves al presidente del PAN? Yo creo que el presidente trajo aire nuevo al PAN, tiene una visión diferente, pero está inmerso en estos grupos que están todavía ahí dando lata al interior del PAN. Esperemos que supere esa inercia. Bueno, pues, ahí tenemos. Sí, pasamos llamaditas o no, o nos las guardamos para mañana, porque ya el tiempo nos vuela. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. El día de mañana les vamos a traer información útil para la toma de decisiones. Muchas gracias.